Buscan dejar en libertad al doctorcito según rumores. Luego de varios reenvíos de las audiencias en caso de doctorcito, se rumoran que supuestamente buscan dejar libre al doctorcito por la muerte de Joshua Fernández. La audiencia fue aplazada para el lunes porque se debe esperar que le asignen a Chiquito un abogado de oficio. Veamos las declaraciones de los abogados. Bueno, en el día de hoy se suspendió la vista para el lunes que viene a razón de que el imputado Alisson no tenía un abogado y le asignaron un defensor público. A esos fines, el día de hoy se suspendió la audiencia. ¿Pero qué imputado que no tenía un abogado, doctor? Alisson. ¿Es el Chiquito? ¿Es el Chiquito? Sí. ¿Pero tenía uno, renuncio al que tenía? Él se había presentado en las audiencias anteriores como un abogado, pero las informaciones que tenemos son que ya no lo despidió. Si no tiene abogado, entonces la audiencia sería conocida para el próximo lunes a las 2 de la tarde. ¿Pero pide que le asista a un defensor público? Sí. ¿Usted es el abogado de quién? Le va a ser asignado un defensor público. Bien, escuchamos las declaraciones de los abogados, en este caso, doctor, los rumores que ya están promulgando. Bien, hablamos de ellos recientemente, de lo que era desde que inició a rumorarse de su supuesta salida. Recuerden que fue un año de prisión preventiva y en donde Néstor ha hablado mucho de estos temas. Y es en el momento en el cual tiene lo que es buena conducta, entre otras cosas, y a medida de lo que se fue desglosando lo que fue este tema y lo que sucedió con el doctorcito, ya realizan lo que son este tipo de, en este tipo de ocasiones lo que es la salida del doctorcito. Esos son rumores. Los abogados explicaron lo que sucede y lo que va a acontecer en esta parte. Y esperar que los abogados de este chiquito hablen, porque recordar, independientemente de todas las pruebas que han habido, se le culpa, tiene gran parte, él es como la llave de lo que le sucedió a este joven Joshua Fernández en este caso, ya que como vimos, todo lo que sucedió con él, en donde salieron grabaciones a relucir, en donde él contaba una versión, luego le contó a su papá la cierta, en donde, estoy en vivo, señor, en donde, estoy en vivo, en donde presenció él, lo supuesto, donde mandó a lavar el carro, etcétera, etcétera. Todo este modus operando que él utilizó, pues entonces es lo que ellos han estado revisando. Por lo cual ha traído pues sus gran cantidad de personas criticando, porque como lo mencionábamos, que se agarran de que es un hijo de una persona famosa, porque el hijo de él, están haciendo de todo para que él salga. Pero eso es lo que hasta ahora se está diciendo, hay que esperar si van a apelar o qué va a suceder en este caso, doctorcito, si cumplirá el periodo de tiempo asignado o si saldrá antes. Y si sale antes, obviamente tienen que dar los detalles y ver también el lado de los abogados de la familia del joven Joshua, a ver también qué opinan dentro de esta situación, porque no es algo sencillo, es algo delicado que hay que tratar este tema tanto, porque están involucrados un hijo de una figura pública, en donde a pesar el doctor ha demostrado lo que es su apoyo a esa familia, desligándose, aceptando lo mal que hizo su hijo en esta parte, que no ha sido apoyador en esto, pero esperemos saber más adelante que dirán, como decía la nota, los abogados de chiquito, y los abogados entonces de la familia de Joshua. Bueno, sí, ahí está el caso del doctorcito, obviamente se sabe que se está buscando, se está buscando la parte de que él salga, le dieron un año de prisión preventiva, pero los abogados siguen trabajando para encontrarlo inocente, y obviamente se están moviendo las fichas, no crean que ustedes, que el doctor por el marquete chiling, que su hijo esté cumpliendo, ellos están moviendo por abajo toda la ficha para poder que su hijo salga, y verdad, sea inocente, porque si es inocente, o de lo que se le acusa el no es culpable, entonces ellos van a determinar y van a salir, porque usted lo vea preso, o sea una prisión preventiva, es cuando están, siguen investigando el caso, qué pasó, qué no pasó, van y así, o sea, y cada vez que le toque a juicio, ellos van a buscar esa libertad, obviamente, esto fue un caso horrendo, donde perdió la vida un jovencito, que apenas empezaba a vivir, verdad, universitario, incluso era una fiesta con sus amigos, nunca había salido así, la primera vez que sale le pasa esto, por estos antisociales, que quieren quitarle lo ajeno al otro, sin trabajarlo, sin sudarlo, pues ratrero, porque cuando viene a venir, ni necesidad tenían, le quitaron la vida a este carajito, y lamentablemente el hijo del doctor, digo lamentable, porque como bien lo dice Camila, el doctor es una figura del mundo artístico, y está involucrado su hijo, y sabemos que el doctor es una persona, verdad, que no se merecía esto, porque es una persona que siempre ha aportado a la sociedad, señores, ya llegó un papá tarima, que estaba al parecer en el tránsito, el José Olavaina se entiende eso, verdad, que lo crees. Gracias, gracias, Angel, y bienvenido, disculpen la tardanza, es que San Francisco está muy chiquito, sí, está muy chiquito, no entiendes, andaba en bola, no podía decidir, quédate rápido, porque es una bola, ¿qué vamos a hacer con San Francisco? No entiendes, hay que buscar el bajadero, no hay un empresario en la salida que tiene ese caos ahí, pero no podemos mencionarlo aquí, porque tú sabes que la soga corta es lo más débil, me llevan a mí después, pero estamos aquí y hablando sobre el tema del otorcito, él tiene que pagar, a mí no me vengan buscando libertad, él tiene que pagar porque él fue parte, si él no llama a esos muchachos, ellos no llegan, si vea yo a Estados Unidos, ni le dan un preventivo, no, usted tiene tanto, vea, usted tanto, porque él motivó, un asesino intelectual, ¿cómo es? ¿así que se dice? Porque él lo llamó a ellos, él estaba impuesto a vender la gente, Dios mío, este muchacho, el famoso santero, popularmente hablando, ¿me sabe de eso? No, del lenguaje callejero, estoy hablando, mira, no pueden darle la prisión preventiva afuera, porque él fue el creador de este horrendo asesinato, no creo que él merezca, ni que porque iba fulano, porque imagínate tú, el doctor es un simple comentarista, que lo ha logrado porque este es Santo Domingo, si hubiera estado aquí en Castillo, Pimenteo, en San Francisco, hubiera estado igual que nosotros, llevándose lo que nos trajo, es que cayó bien, y cayó en la plataforma que está pegada, pero los jueces deben pensar bien, y si le dan la libertad, el pueblo tiene que tirarse a la calle, la barriada de donde era este niño, debe tirarse a la calle permanentemente, para que le digan que no a eso, porque, ah, que usted fue fulano, nada de eso, si él no llama a esos muchachos, no llegan, olvídate de eso, uno de ellos sale más fácil que él, porque no fueron los dos que tiraron, ¿verdad? Pero, ¿quieren venir a uno que la prisión, allá afuera, él va a seguir? No, es ahí adentro, ¿quién sabe los robos que ese muchacho, había planeado? ¿Eh? No, el diosotecito ni lo miraba, los dueños de discoteca, y robo, y robo, y atraco, y atraco, no, no puede salir, no me vengan con eso, así que tienen que llevarlo, ¿eh? Ese es el otro también, sí, están buscando su libertad, ellos, bueno, está fuera de la justicia, no, yo no puedo dar la libertad, el primero que tiró, empezó a tirar para adelante, que están, bueno, ese ya yo creo que se le cantaron directo, que ese no, no se ha vuelto a mencionar, ese, lo fricharon, yo creo que uno de ellos debe estar fuera, que cumpla la mínima, y los otros no, el doctorcito hay que cantarle 30, 30, pero vamos a la lógica de nosotros aquí, si yo no te llamo, tú no llegas, y si yo te llamo y te pasa algo, ¿qué dice en tu casa? Fue fulano que lo llamó, no fue fulano que lo vino a buscar, tú ves que ha pasado accidente de madrugada, y cuando llegan al hospital, ay, yo lo he vivido, no fuiste tú que lo llamaste, y estaba tranquilo acostado, entonces, si el doctorcito no motiva, a esos muchachos, que estaban acostumbrados a eso con él, vengan, que hay carne freca, tumbándole, al mismo amigo le tumba una cadena, al mismo amigo que anda con él, no entiendes, y podrían darle par de palo, como, está protegido ahí adentro, está protegido, está protegido, darle par de palo, muy fresco, tú ves donde, es mayor de edad ya, y nosotros no estamos arremetiendo, contra el doctor, el doctor es un hombre bueno, que trabaja, tantos robos, fue como cuatro robos, que le hicieron el doctor, y no hallaban los ladrones, si ladrón vivía adentro, el doctor, tiene que ponerle cámaras a su casa, bueno, pues tenga esa pendeja, tampoco está, no, él tiene la cámara, lo que pasa, seguro que él se daba cuenta, de quién era, se daba cuenta, y lo llamaba la atención, y como, pídeme la cosa, a mí, o sea, que un apoyador de lo malo, sí, pídeme la cosa, no, muy ñoño, doctor, un muchacho, muy ñoño, doctor, que tenga tres muchachos más, claro, él tiene que tener un par de muchachos más, tú tienes un par de muchachos más, ya tú, igual que más de más de más de apoyador, de lo malo, de lo malo, de lo malo, suelo último, de lo malo, ay, ay, no, 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 y tú sabes que dice ella, yo no le doy a muchachos ajeno, y a mí me daba palo, que se acabó, que ella no le da a muchachos ajenos, son nietos tuyos ajenos, pues tiene, entonces con esto, y república dominicana debe entender, que puede ser hijo de, de Luis Abinadé, y tiene que pagar igualito, y un muchacho serio, que mató, mentira, un profesional, sí, como usted le salta a la mamá, que lo van a soltar, a Boqueguá, Abinadete, que lo van a soltar, para que él lleve el caso de afuera, lo suelta, y le arman un viaje, le arman un viaje, y nos vimos, y ahora, la mamá, claro, él no está arrepentido de eso, él sabe que le va a hacer lo posible, por sacarlo, él está una muchachada, estos están preocupados, que no tienen que caerse muertos, y que nadie va a meter la mano por ellos, tú entiendes, que ni tienen para pagar abogados, porque son ladrones de barrio, son de barrio, exacto, ellos roban para comprar un vape, para que tú veas, para un vape, y para comprar un romo caro, esa madre, ni volviendo a nacer, le quitan el dolor a esa madre, no entiendes, no, que no se debe, la justicia de aquí, debemos ir cambiando, estos códigos, y estas cosas, por eso yo quiero llegar al ayuntamiento, para ir cambiando muchas cositas, que se hacen los locos, que se hacen los locos, tú ves, y los diputados, y los senadores, tienen que aprobar la ley, de los violadores, castrarlos, los abusadores, no entiendes, la cosa por las rayas, para que se acabe, está lo que en el 2023, yo no pensaba, ni que íbamos a llegar al 2000, sabes, ni que hay milenios, ya cuerdas, va a acabar el mundo, y ya son 23 años más, y usted anda alucinando, y comentando sin comer, peleando con fotos, como dice el app, entonces nosotros, que tenemos, nosotros la juventud, debemos impartir, decirle a la gente, lo que es, las redes sociales, usarla para darle, a la gente como es, como usted me viene a mí, que este muchacho mató, porque fue el que lo mató, a mí nadie me diga eso, que fue el que lo mató, porque si él no llama, no llegan, exacto, y pasa, esa percibido es el momento, y no hubiese pasado esa tragedia, eso es así, pero no se hubiesen dado cuenta, en lo que ella anda, también, porque Dios, y Dios es un loco, Dios no es un loco, Dios pone las cosas, entonces en el momento, que chamaguita, estaba empezando a aprender, en las redes, mira, así mismo, no, no, José, José, en todos los lados, pero que Dios hizo este mundo, él sabe, por donde se va a acabar, por donde empezó, a veces que uno se desespera, con cualquier cosita, no, en los momentos malos llegan, y lo bueno también, porque está escrito, olvídese de eso, eso está escrito, buenas, 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 buenas tardes, los osobrosos, saludos, como está, saludos a la dama del medio, ay, 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 rosada, gracias, en el telemitigüe, ok, ya, paso a, no, no, los cohetes, muchachos, si no, si no tiene minutos, le ponemos una recadita, y no, porque el tipo entró, con buena vibra, si fue, si fue, los minutos, si fueron minutos, que de el número, hay, que le vamos a poner, una recadra, de 50, o podemos, por lo que más, 5 y 50, son de onda, todo el día, te crees, claro, pues así, la gente puede opinar, con este tema, 809, 725, 05, 05, opínese, que darle para afuera, o apretarle miñiqui, al doctorcito, ese asesino, eh, mire, que le quitó la vida, un intelectual, es un muchacho, que la mamá, estaba estudiando, sin tigreales, salió ese día, por primera vez, porque no lo dejaban salir, por primera vez, porque, ay Dios mío, eh, y mire este asesino, como lo llevan, bueno, bueno, no iba, más preocupados, estamos nosotros, que él, porque él no come del chavo, chile, no, no come el chavo, tú no lo ves mucho, chavo, eso es lo que él quiera, lo que él le manda, es mío, es mío, es mío, hay que llevarle pizza, tú entiendes, es mío, es mío, es mío, hasta los foques, le están mandando esto, porque imagínate, es una loquera, que tiene con ese muchacho, creíble, no hay que le diga, no hay que le diga, no hay que le diga, 809-725-05-05, le da para afuera a usted, el doctorcito, eh, y por qué, vamos pines, usted que está ahí sentado, que llegó a hora de trabajo, tirando toda la maldición, el botel es 3,